Creaciones de artistas que están a otro nivel, versión Minecraft Vamos a ver mucho Minecraft hoy, ¿no te gusta el Minecraft? Lo siento, es lo que hay, es lo que toca Mis vídeos son como las lentejas, o las tomas o las dejas Ahora aquí ya depende de ti, ¿vale? Yo no soy quien tampoco para obligarte a verte un vídeo mío Pero sí que soy quien para obligarte a que le des a like al vídeo Ya he golpeado la mesa, muy bien Me pongo las gafas para ver bien el arte, para absorber bien el conocimiento Me pongo los cascos y vayamos a ver arte creativo que está a otro nivel Versión, Minecraft Vale, zapatos de creeper, cuidado, cuenta atrás y todo Dime que le explota el pie, por favor ¿Tú te imaginas que te lo curras tanto que lo llenas de pólvora? ¿Y te revienta el pie? Cuidado, cuidado, no hagáis esto en casa, ¿eh? Cuidado, no hagáis, no intentéis hacer esto, ¿eh? Ah, pues sí que le ha explotado el pie Sí que se le ha ido el pie volando Sí que se le ha ido a otra dimensión el pie Bloque de hierba y una puertecita Oh, muy satisfactorio Muy satisfactorio porque la puerta va como imantada La puerta va imantada, ¿eh? Ah, satisfactorio, satisfactorio es Vale, ¿y este qué? Este men se ha hecho como los bloques de Minecraft Y se pone a construir su propia casa Pero en la vida real Ni tan mal Oye, ¿y cómo? Ah, están todos los bloques imantados Y por eso se aguantan así Nah, es tremendo, ¿no? Uh, típica, típica casa de Minecraft al empezar, ¿eh? ¿Típica casa? ¿Y quién no se ha hecho una casa así? Si tú no te has hecho una casa de esta estética Esto es cuando empiezas a ser medio pro Que empiezas a combinar madera con piedra Con madera normal Con madera pulida Que dices Dios, mira que mira Jesucristo lo que estoy haciendo Mira qué obra de arte De verdad Yo hago esto y me creo pro Luego sé que hay creaciones que se te va a la cabeza Pero sé que a la que pasas de Me hago una casa de tierra Todo de tierra Y llegas a esto Y ya empiezas a ser un poquito más pro, ¿eh? Al menos en tu mente Por fuera al igual te dicen Oye, qué cutre la casa, ¿no? Mira, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué está? El nuevo mob de Minecraft Drone A ver, drone ¿Y qué tiene que ver esto con el Minecraft? Te estarás preguntando Ahora lo veremos Se va a hacer un ghast Espérate, espérate Es que ya estoy viendo Se va a hacer Ah, no Va a hacer el nuevo mob de Minecraft Pero qué mob es este De verdad que yo voy muy perdido Yo ya no sé lo que hay Y lo que no hay en Minecraft Yo ahora mismo juego Yo ahora mismo juego Me encuentro esto Yo me cago ¿Qué es esto? ¿Qué es esta bestia? Mira, mira, mira Este men se lo curra mucho, ¿no? Este men se lo curra demasiado Con un mini drone Se ha hecho un mob que vuela En su habitación Nah, esto es un espectáculo, ¿eh? El cerdo No le des una patada al cerdo, crack No le des una patada al cerdo ¿No te gustaría que fuese yo a tu casa Y te diese una patada? ¿No? Vale No le des una patada al cerdo A ver Vale Una Una caja Un poco más de explot aquí en el PC Vale Perfecto Y ahora Tiene una rueda Le pone un explosivo Ah, está haciendo el cerdo Pero versión que camine Se ha cargado el cerdo anterior Para hacer un cerdo funcional Vale Vale Todo cuadra, ¿eh? Todo cuadra Vale Una webcam también Ah, para que el cerdo tenga una cámara ¿Pero qué está haciendo? Le está haciendo Está haciendo que el cerdo Siga la zanahoria O sea Ha programado la cámara del cerdo Para que la cámara cuando vea la zanahoria Siga la zanahoria ¿Y se ha hecho un vehículo? Lo de este men es increíble, ¿no? Lo de este men Cuidadito No, estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando Lo pinta de rosita, ¿vale? Le pone las ruedas que giren bien ¿Vale? Mira, mira, mira Me la ha hecho que gire Ah, le ha metido que gire Le ha metido giro y todo Mira, tú imagínate Ir a comprar el pan Así Y es que me lo imagino Yo me lo imagino Ni coche ni hostias Ah, en cerdo En cerdo voy a ir a comprar el pan ¿Vale? Ah, mira Esto es típica animación 3D Típica animación 3D Así se hace un bloque de Minecraft Esto es lo que no vemos Esto es lo que hace el ordenador Y no vemos Muy bonito Precioso Venga, siguiente Este animal de aquí ¿Es que esto dónde está? Yo no he visto estas cosas Yo me quedé Yo jugaba mucho con mods Minecraft mods Porque considero Que los mods de Minecraft Le dan mil patadas A las actualizaciones Que hacen Mojang El propio nombre de la empresa Ya te da una pista ¿No? De lo que están haciendo Mojón Eh, a ver Vale Separamos Separamos Unimos Va a hacer un minimop Va a hacer un minimop Ahí está Está haciendo el El silverfish este ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es un pet dragón o qué? Que no es el nombre de esto No es el nombre de esta bestia ¿Y esto ahora qué? Ah, vale Está haciendo la versión inspirada Está haciendo la versión real En la versión en la En la que se han inspirado Los creadores Nada, espectacular ¿No? Muy bonito Típico bicho Que tú te lo encuentras Y dices Oye, acabo de descubrir Vida alienígena Pero bueno Muy bonito Esto existe O sea, en la vida real El bicho este existe Qué guapo A la pecera ¿No? Nada Qué guapo Molaría tener rollo Un terrario Con los mobs De Minecraft Encerrado Así Estaría chido Estaría muy chido Me mola Vale, le dan la funda Del móvil vacía Y ahora dirás Espérate un momento Que vas muy soso Por la vida Te voy a hacer la funda Del siglo Te voy a hacer tremenda funda ¿Vale? Pica al creeper No, por favor Esto lo hacía yo En las libretas O sea, el día que aprendí A dibujar un creeper Solo dibujaba creepers Era muy pesado El pesado de los creepers No es para tanto Oh, oh Y se sorprende Men, men Te ha hecho un creeper Te ha hecho un creeper No hagas así No hagas así Haz así cuando tu abuela Te haga lentejas Ahí sí Ahí haces Oh, qué bien Qué alegría Es un creeper en la funda Solo te ha puesto un creeper aquí No hagas Oh, creeper Estamos tontos, eh A ver Vale, gatito Ahí se van abriendo el suelo Se va abriendo el suelo Típico filtro Que está curradísimo Ah, y lo va picando Y ha dejado al gato Ahí Ahora cómo sale el gato Ay, Dios mío El gato ya traumas de por vida Traumitas de por vida Qué guapo ¿No es el filtro? Muy currado Muy elaborado El filtrito de De lo que sea Vale, está tremendo Está tremendo Mira, mira Si está haciendo una casa Con el filtro y el gato Ahí sigue durmiendo Espectacular Vale, y aquí qué Vale, una enderpearl Una enderpearl A ver Esto, esto sí que está chido La pregunta es Luego la podrás tirar Y funcionará ¿O no? Ah, no Tenía que estar apagada, ¿no? Para que funcionase el teleport Tenía que estar apagada Sin mal, no me equivoco Madre mía El día que juegue a Minecraft No voy a saber Ni dónde tengo la mano derecha Va a ser una locura Mira el ghast A ver A ver qué van a hacer con el ghast Ah, este vídeo lo quería hacer Este vídeo quería hacerlo Seguramente acabé haciéndolo Mobs de Minecraft En la vida real Mira qué mal rollo Mira cómo llora Bueno, a ver Este está realista Entre comillas Tú te imaginas A un ender así Yo no Yo no Yo no me lo imagino así Vale, uh Pintarse la puerta de casa Como si fuera una puerta de Minecraft Te has pasado la vida Te has pasado el universo No avisas a tu madre Te lo curras así Tu madre lo flipa luego, ¿no? Tu madre dice Oye, ¿y la puerta qué? La has roto Y la has cambiado, ¿verdad? Qué chido Tener una puerta así en la habitación Ahora me da pena Que no se vea de fondo una puerta Si se viese mi puerta de la habitación La tendría tuneada así Te lo digo A ver este men Vale, tiene un taller Tiene hierba Va a hacer un bloque de Minecraft Pero con elementos reales Va a hacer un bloque Va a hacer un bloquecito Con tierra de verdad Mira, sí, sí, sí Está combinándolo todo, ¿eh? Está combinándolo todo Mira, poquito a poco Poquito a poco Ha usado tierra del patio Y césped del patio también Mira esta, ¿eh? Ahí tenemos el bloque Mira, 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 mira Se lo está currando mucho Pero no va a ser tan bonito Ah, pues sí que es bonito Pero porque no ha quedado La textura del césped Así sí que está quedando, ¿eh? No me parece muy bonito Yo me estaba esperando otra cosa O sea, visualmente se ve horrible La idea es muy buena Pero visualmente se ve como el culo A mí no me mola No me mola, ¿eh? Lo prefiero mil veces así Sencillito y eficaz Vale, ¿y este qué mop es? ¿Este bicho cuál es? Ender Dragon El Ender Dragon Es un poquito más grande, ¿no? Será una cría de Ender Dragon Aquí sí que está utilizando un mop seguro Este no será para tanto, ¿eh? No será para tanto Será muy bonito el dragón Sí El dragón es precioso Sí Dan ganas de adoptarlo como mascota También Me dan ganas de jugar al Minecraft este vídeo Os prometí hace un año Que empezaría a jugar al Minecraft Y no lo he hecho O sea, os tengo que pedir disculpas en este vídeo Lo siento mucho Yo os quiero, os amo Pero hay cosas que en esta vida no se pueden, ¿vale? Y no se pudo Lo de Minecraft Yo lo intenté Cuidado Lo volveré a intentar Lo volveré a intentar Porque yo me caigo Me levanto Me caigo Me levanto Me caigo Me levanto Si no, no estaría aquí O sea, a día de hoy Si no me hubiese caído y levantado Estaría caído Estaría en el suelo He hecho una tortilla Manualidades, ¿eh? Ahora que lo pienso Ahora que veo todo esto Qué mal se me daban las manualidades en la escuela Era muy prisas, ¿eh? Era demasiado prisas Ahora que lo pienso Es que yo quería acabar Para hacer lo que me diese la gana Entonces nos ponían una manualidad Y yo te la hacía en dos segundos Velocidad Pa, pa, pa Y claro A la que acababas Tenías tiempo libre Para hacer lo que tú quisieras Que es lo que realmente me molaba Sacar mi creatividad No que me dijeran Cuál era mi creatividad Así me ha ido Así me ha ido ¡Oh! Arrocera, cofre Os digo una cosa Mirad esta arrocera Es el mejor invento Que ha inventado El ser humano La arrocera Me la compré hace nada La habré usado dos o tres veces Y es espectacular Metes el arroz Metes el agua Te olvidas de vivir Te olvidas de todo Que el arroz sigue Y el arroz se va haciendo Y se mantiene O sea que es tremendo Tú la pones Te vas a hacer un recado Vuelves Y tienes un arrocito hecho Encima puedes poner En la mía Verduras al vapor No, no Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Si eres muy fan del arroz Si comes arroz casi todos los días Cómprate una Cómprate una No seas bobo No seas bobo No, es que es tremendo Ahora quiero arrocito Acabo de desayunar Y ya quiero comer Mmm... ¿Psicólogos? ¿Por aquí? ¿Cerca? ¿Psicólogos cerca de ti? No hay anuncios, ¿no? Hay anuncios de maduritas cerca de ti Pero de psicólogos cerca de ti, ¿no? Algo falla aquí en la sociedad ¿Esto de qué es? Vale, esta movida La está haciendo con hilo La está cosiendo Pero te digo algo ¿Esto de qué es? ¿De qué es este puerco? Ah, este puerco ya sé de qué es Vale, la movida esta El puerco que estáis viendo aquí Es de un youtuber de Minecraft Que, pobre, falleció el año pasado Y es la skin que utilizaba Es la skin que utilizaba en sus vídeos Nada, es bonito Esto es un homenaje Ahí está Ya aquí tenemos la skin Ah, está bonito Como homenaje, mola Vale, papeles Cartones Los ha ya tallado en forma cuadrada Vale, lo tallamos Ahí, hacemos un rectángulo Lo unimos Perfecto Ah, está haciendo la abejita Está haciendo la abejita Este sí que lo he visto Este mob lo he visto Este mob sí que está tremendo, ¿eh? Vale, y ahora el bloque de hierba Que nos falte Ahí va a meter la abeja por arriba Espérate que se está currando un mecanismo, ¿eh? Se está currando el tremendo mecanismo ¿Y? Nada mal, ¿no? Qué potente Qué potencia Ahora se pone a hacer los ítems en 3D Y los recorta Pero los está haciendo todos Los está haciendo todos Y ahora los mete al horno Correcto Los va a cocinar Espérate, espérate A ver qué va a pasar aquí Ah, y se vuelven como en 3D Qué locura es esta Vale, y son pendientes Creo que... Bueno, lo puedes usar de collar Dependiente Eh, por cierto Este de aquí es feísimo, ¿no? Este, este ítem de aquí Lo siento mucho Pero es feo Yo no lo hubiera hecho collar Vale, ¿qué está haciendo este? Vale, poniendo cartas Ok, perfecto Está haciendo un cuadrado de cartas Una casa, una torre Pero esto, ¿qué tiene que ver con el Minecraft? Vale, ah, está haciendo un Steve A base de cartas Ha hecho el cuerpo del Steve A base de poner cartas Este está tremendísimo Este está tremendísimo En verdad Ahí, ahí está Se cayó Se rompió El objeto más raro de Minecraft Y abre una pizza ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Te gusta verme sufrir? ¿Te gusta? ¿Te gusta verme sufrir? ¿Por qué se ha comido una pizza Antes de hacerlo del Minecraft? Vale, el huevo del dragón Es el objeto más raro ¿Por qué es el objeto más raro? Pero si se encuentra fácil ¿No el huevo del dragón? Créedme que hay objetos Que cuesta mucho más de encontrar ¿Esta? ¿Esto es todo? ¿Se ha comido una pizza en mi cara? ¿Para no enseñarme ninguna manualidad? Muchas gracias De verdad Te odio Vale, ranita A ver la ranita Muy bonita El mob de la rana ¿Esto de dónde sale? Esto es un mod, ¿no? Si no me equivoco Esto no es del Minecraft Esto no es del Minecraft Las únicas ranas que he visto Las he visto por mods Vale, ¿y esto? Un muñeco de nieve Pero le falta la cabeza, ¿no? Un poquito más distinta la cabeza ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? CR7 dándose un bañito de lava ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué estoy viendo ahora? ¿Esto qué es? Mira, relajadito Dándose un bañito de lava, ¿eh? De chill CR7 te aguanta la lava Y aquí está haciendo otro mob Que es la tortuga Pero es que la tortuga Tampoco Tampoco lo he visto Tampoco sé de dónde sale Me quedo con el CR7 Dándose el bañito de lava Está súper de chill Que la lava Hay algo más peligroso Que la lava en Minecraft Que te mueres ahí Y se te pierde todo Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Espero que pronto haya Minecraft No en este canal Sino en el secundario Ya más que Minecraft Van a empezar a ver directos Va a haber de todo En los directos Van a haber reacciones Va a haber juegos Minecraft Esperemos que sí De verdad, recemos Dale a like, hombre Dame fuerzas Para ver qué creéis Minecraft Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Gracias!